Tenemos en la línea a Jesús Flores Mendoza, el alcalde de Guatabampo. Alcalde, buenos días. Está por Zoom, ¿verdad? Alcalde, buenos días. Platíquenos, por favor, pues su versión de lo que ocurrió. El contraste, usted decía, pidieron su versión que se ha posicionado mucho. Ahí está en proyectopuente.com.mx. Me dijeron que limpiarían las playas, pero de basura, no hacer un ecocidio. ¿A qué se refería, alcalde? Que usted no lo mandó así, por eso cesó a la funcionaria. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bienvenido, Proyecto Puente. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días, ¿no? Primero que nada, pues te agradezco aquí la gran invitación que nos haces para estar en tu programa. Te comento así brevemente, antes que nada, para que la ciudadanía y los sonorenses y los mexicanos conozcan qué pasó, primero que nada, en Semana Santa, ¿no? Quiero comentarte que tuvimos nosotros un total de 61.000 personas en las playas, ¿verdad? Con cerca de 15.270 vehículos. Los más concurridos fueron Guatabampito, Las Bocas, Camahueroa, en donde de manera muy lamentable, en el caso de Las Bocas, pues hubo ahí un accidente, ¿verdad? Donde perdió la vida una jovencita por ahí. Un choque en la Cuatrimoto. También te comento que en las fiestas tradicionales también tuvimos una afluencia aquí de cerca de 4.790 vehículos, entre lo que es el Júpare, Choropo, San Antonio, y un ingreso de 14.300 personas. Sobre el tema que me comentas aquí, Luis Alberto, quiero decirte que en ningún momento el alcalde dio una autorización para que hiciera esa actividad. Si bien es cierto que el sacrificio es diferente a lo que viene siendo la mutilación, la mutilación puede suceder, fíjate, o sucede, mejor dicho, en el caso de los seres humanos en un paciente diabético, por ejemplo, que para preservar su vida, pues hay que mutilarle alguna de sus partes. Pero en el caso de lo que vienen siendo las especies aquí, que están aquí con nosotros en nuestras playas, que aunque no sean protegidas, eso fue mi concepto. Aunque no estén protegidas, se merecen todo el respeto porque están en lo que viene siendo su área aquí natural, de vida. Nosotros tenemos aquí en Guatavampo, estamos ubicados en el sitio, como un sitio Ramsar importante a nivel mundial. Somos un lugar en donde existe una gran diversidad de lo que viene siendo la vida acuática, las aves acuáticas que vienen aquí con nosotros. Y somos un punto en donde CONAFOR ya hizo una inversión el año pasado de nada más y nada menos que 24 millones de pesos para protección de humedales. ¿Por qué hay una creación de vida ahí? Entonces, cuando yo me entero de la problemática, de lo que sucedió, la verdad no dudé en ningún momento de cesar de manera inmediata al funcionario. ¿Por qué? Porque es una actitud, la verdad, que no debió de haber sucedido. No estoy de acuerdo yo con el algodio de ustedes, de los periodistas. Se dice, se perdona el pecado, pero no el escándalo. No es el caso aquí. Aquí la parte sustancial es de que no debió haberse hecho excepción. En ningún momento el presidente estuvo de acuerdo, estuvo al tanto, enterado de ese tema. A mí me dijeron, van a limpiar las playas. Pues adelante, limpia las playas. Es lo correcto, lo que hay que hacer para que los turistas vengan aquí a Guatavampito, a las playas de aquí de nosotros. Tenemos 130 kilómetros electorales. ¿Fue funcionaria, alcalde? ¿Fue funcionaria o funcionario? Funcionaria, funcionaria de mujer. ¿Qué le dijo ella que iba a hacer? Es decir, porque no tenemos la versión de ella, lamentablemente, sería bueno incluso que la diera, el espacio se quedara abierto. No, pues que se iban a limpiar las playas, ¿no? Que se iban a limpiar las playas, pues adelante, como parte de ecología y otras actividades que tiene que hacer. Pues adelante, ¿no? Se armó un operativo muy grande para lo que es Semana Santa. Y pues dentro de ello también van esas direcciones, esas coordinaciones. Entonces... Pero nunca le dijo, a ver, vamos, nunca le dijo, hay muchas quejas de los turistas que las rayas pican, es decir, y vamos a quitarles el aguijón. ¿No le mencionó eso? ¿No le mencionó? No, 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 o sea, yo no, yo tengo esa información. O sea, yo, ahí me avisan que hay el operativo para esto, lo que es el área de turismo va a ser esta situación, lo que es el área de pesca va a ser esta actividad, lo que es el área de economía va a ser esto. Todas las áreas se pusieron ahí a trabajar, o sea, ¿no? Bueno, entonces, dentro de ellas, pues el tema de la limpieza, pues corresponde al área de lo que es ecología. ¿Quién era ella? ¿Qué perfil tenía? Es decir, era una persona... Fíjate que no tiene el perfil para ello, pero vamos nosotros a buscar un perfil totalmente técnico en la materia para que sea quien ocupe ahorita ese lugar. Está ahorita a cargo del despacho, pues la dependencia de obras públicas, que ahí depende esa área, ¿no? Uf, de obras públicas, bueno, que son diferentes, bueno, que está vinculado, que es el medio ambiente. Ahí depende, ¿no? ¿Usted reconoce entonces que no era el perfil adecuado para encabezar la Dirección Municipal de Ecología? Fue una... no, no cuenta con el perfil de la persona, la verdad. Usted lo reconoce, por eso que no, porque veo que es una, lo podemos llamar como área de oportunidad, una deficiencia que está en los municipios. Es decir, que ponen a cualquier persona al frente de temas ecológicos y que deben de ser por lo menos personas que la entiendan o preparadas. Esta persona, no sé, era un perfil, no sé qué era, contadora o técnica, ¿quién era ella? ¿Qué carrera tenía? Si tenía carrera. Yo creo que tiene un perfil, no, es un perfil, este, es un perfil técnico de allá, ¿no? Técnico. No, 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 no reúne ese requisito, pues. Entonces, ¿ve que usted asume la responsabilidad de no haber tenido un perfil preparado? Son compromisos, Luis Alberto, que suceden en campaña y de este, y pues eso fue lo que pasó, ¿no? Pero aquí la parte importante, aquí, Adrián, lo que nos ocupa es el tema de las decisiones que el presidente debe tomar de manera inmediata. Por eso, futuro, no, pero es que es muy de fondo, alcalde, qué bueno, y qué bien, y qué bueno que reconoce usted exactamente, son compromisos de campaña, que eso es lo que ocurre también en los gobiernos, no nomás, o sea, es decir, el suyo, es decir, en todos los gobiernos. El primer año ponen a gente por compromisos de campaña y ocurren estas cosas, y en otras cosas ocurren mayores y en otras cosas de más profundidad. Es decir, ¿qué reflexión le dejaría esto, alcalde? No, pues, primero que nada, mira, el gobierno municipal hace el esfuerzo por llevar a cabo una administración como debe de ser, ¿no? Y ya la responsabilidad es una responsabilidad compartida con los funcionarios, con los directores, con los funcionarios que tienes tú a tu cargo, y realmente, pues, esto va a servir de una lección, ¿no?, para todo el equipo que te acompaña. O sea, si no se pone la camiseta en lo que es la administración, si, mira, el tema es que la gente no sepa algunas cosas, sino que se niegan a prender algunas situaciones y asumir una responsabilidad como debe de ser, ¿no? Esto es un negocio serio, o sea, yo no estoy jugándole al presidentito, lo he dicho muchas veces, yo estoy buscando la manera de sacar a Guatabampo de todo el atraso que traemos, de todo el rezago. Lo estamos logrando, ¿no?, son diferentes temas. Pero también sería un gobierno serio, ¿no?, en lugar de negocio serio, alcalde. Sería, esto es un gobierno serio, ¿no? Es un gobierno totalmente serio y del pueblo. Estamos totalmente... Si es que dijo, es un negocio serio, digo yo. No, pues, ver al gobierno como negocio también. Sería más bien gobierno serio, ¿no? Tal vez desde el punto de vista administrativo, ahí, Adrián, yo tengo que tomar decisiones así numéricas, tengo que tomar decisiones también con mucha sensibilidad, en muchos tratos. Aquí, el tema de Guatabampo, Guatabampito, ¿verdad?, ¿por qué hubo, decía ahí, por ahí en un reportaje que hizo algún medio de comunicación, ¿por qué hubo tan poca fluencia aquí, se decía en las playas al inicio? Alcalde, tengo que hacer un corte y me vuelvo con usted, ¿me permite? Ah, sí. Ok, correcto. Es que estoy hablando con el alcalde de Guatabampo, Daniel Munguía, para, pues, darme su versión de lo que ocurrió, de lo que sucedió, y ya me está escribiendo también. Jesús Flores, Jesús Flores. Ah, Jesús Flores, discúlpame, te ofrezco una disculpa, exactamente. Es que todo mundo se equivoca, me dirá. No, no, totalmente, no, por eso dijiste pecado, no, no, pero yo me estoy disculpando también, te ofrezco una disculpa. Pero mira, yo tengo aquí, a ver, aquí me pusieron, tengo aquí un fronter abajo, me pusieron Daniel, yo también estaba concentrado a ti, y no, a ver, por favor, aquí, pero no. Pero yo así, así como tú, yo también asumo el error y ofrezco una disculpa, pero inmediata, ¿no? Son dos cosas, pero, son dos cosas diferentes. Pero sí, todos tenemos errores, por eso hay que dimensionar qué está pasando y para que no vuelva a ocurrir. Volvemos. Volvemos con más información. Estoy con Jesús Flores, el alcalde de Guatabampo, vía Zoom desde su municipio. Y qué bueno, pues que el alcalde también está explicando y está afrontándolo, como otras veces, pues vemos que también los alcaldes o mandan boletín o vaya, o no se explica. Y esto es a profundidad, y a mí se me hace, la verdad, muy sano, alcalde, que estemos hablando, sí, una autocrítica, porque, te reitero, como te decía antes, cintos al corte, eso es parte de lo que ocurre en los gobiernos, de manera, a nivel nacional, los compromisos de campaña, los no perfiles de las dependencias, y qué bueno que, y pues se llegan a aprender, los alcaldes también, llegan a aprender los diputados, y la curva de aprendizaje, pues nos lleva a esto, entonces, y me hacías una reflexión también, alcalde, de lo que viene, entonces, ¿con qué nos quedamos?, porque, ¿cuál sería tu comentario final respecto a qué va a ocurrir?, porque tengo también ahí dos comentarios que me llegaron del auditorio, haciéndote algunas preguntas ahí de cosas que les preocupan, alcalde, me decías. Sí, mira, este, comentarte, pues el valor número uno de los valores es el respeto, ¿no?, el respeto hacia la vida, a la persona, a la profesión que tienes, a tu familia, al medio ambiente, entonces, yo pienso que si nosotros aprendemos a respetar ese tipo de cosas, pues la sociedad va a vivir mejor, señor, yo te comento que, pues, aquí en la región, nosotros hemos buscado la forma de cómo sacar este municipio aquí adelante, es uno de los temas que más me, en los que más me estoy enfocando, traemos una coordinación directa con los gobiernos del Estado de Sonora, trae proyectos muy buenos para lo que viene siendo el municipio de Guatabampo, Guatabampito, de manera particular, porque puede ser el detonante realmente que nos puede sacar adelante esta región, ¿no?, somos una región sumamente vulnerable, pobre, que, bueno, vulnerable, mejor dicho, que dependemos prácticamente de la captación de agua en las presas, tenemos muy poca, muy poca industria y prácticamente un sector muy importante, el 30% del ingreso de aquí en el municipio proviene precisamente del tema de la pesca, ¿no? Y tú como sonorense sabes perfectamente bien, Luis Alberto, que, pues, en el tema este que nos ocupa, esa especie en particular forma parte de lo que viene siendo el tema de la gastronomía aquí sonorense, se puede decir, ¿no? Tú lo ves en tiendas de autoservicios y no asusta el tema, ¿no? Yo soy muy responsable, mira, de lo que yo digo, pero yo no soy responsable de la forma como interpreten a veces lo que yo les digo. Yo siempre les hablo con la verdad, les hablo con la realidad, no escondo nada, hemos buscado hacer una administración como debe de ser, atendiendo todos los sectores, todos los conceptos que lleva lo que es la administración. Bien, pues ahí está la información, alcalde. Me llegan aquí, me llegaron dos preguntas que me gustaría hacer. Adelante, adelante. Dice Daniel Munguía, que era el que, porque tenía por acá en la pantalla, que es proveedor de dulcerías en Guatabampo. Afirma que cobran una cuota por vender a estos establecimientos. En su caso es un vehículo pequeño que sí es válido el cobro, porque anteriormente era para vehículos más grandes y con mayor mercancía. Y que, si también, otra, ¿qué información hay sobre una joven que falleció ayer domingo en Las Bocas? La primera, por favor, la de dulcería. Oye, Elizabeth, no, pues es una cuota de descarga, de carga y descarga, ¿no? Eso está regulado aquí en nuestra ley de ingresos. Si ese negocio, este establecimiento, esa empresa, pues quiere tener regulares su documentación, pues que venga y se acerque a la ley de ingresos y que pague el permiso correspondiente. Hay una regulación sobre ello, ¿no? O sea, no es un tema inventado, está en nuestra ley de, en nuestro presupuesto y ley de ingresos. Es totalmente legal que venga y se acerque a la ley de ingresos y que regularice, que haga el convenio de acuerdo a la cantidad de viajes que él tiene aquí, de entradas aquí con nosotros. Esto sucede en todos los municipios, mira. Siempre hay este, al momento de cargas y descargas, hay esa, de hecho es un ingreso muy importante para los ayuntamientos, para las administraciones municipales. Perdón por tu segundo comentario. Que sí, que información, otro, vaya, usuario, otro seguidor, televidente, youtubero, no sé, es que como tenemos todos los públicos aquí por todo el estado. ¿Qué información hay sobre una joven que falleció ayer domingo en Las Bocas? Yo creo que hay de ser gente también por allá, no me tienen el nombre. Sí, fíjate que lamentablemente esa persona se impactó en un acuatrimoto en un carro estacionado y pues sin la seguridad ni nada la persona hasta voló y tuvo un traumatismo craneocefálico de manera fulminante que ha fallecido la persona. Eso es lo que tenemos. Pero también escuché otra pregunta que hicieron ahí del tema de Moroncari, de los cobros que hacen por ahí, ¿no? Yo te comento ahí al respecto que de manera, pues por tradición ahí lo que es el pueblo de Moroncari, así como los yaquis, ¿verdad? En las playas ellos, de hecho pasan por un acceso que es propiedad de ellos, ¿no? De lo que es el ejido. Bueno, entonces eso sirve ahí, ese ingreso de Zagar le sirve al comité precisamente para lo que es el mantenimiento de la playa, porque tienen que dejarla impecablemente limpia después de que pase esto. También sirve para lo que viene siendo atender cerca de 350 más o menos elementos de todo de operativo, llámese Cruz Roja, bomberos, protección civil, policía, todo para darles alimentación, para darles cobijo y para el tema también de combustible, porque hay que estar haciendo sus rondines ahí, ¿no? Te hablo de que tenemos 130 kilómetros del litoral, entonces no es cualquier cosa ahí, ¿no? Nos ayudan a lo que viene siendo el tema operativo y lo demás aquí nosotros lo solventamos, ¿no? En comidas hay que darles desayuno, comida y cena aquí a todas estas personas que están al pendiente de cuidar la ciudadanía. Yo nada más quisiera... A ver, sí, para cerrar, a ver. Sí, Luis Alberto, yo nada más quisiera comentarte y decirte que estamos haciendo un esfuerzo porque esto se da bien, pero no le dejemos todo al gobierno, aquí hay una corresponsabilidad de la sociedad, mientras la sociedad haga su parte, las cosas van a transitar mejor. Cuando las sociedades y gobiernos se juntan por un objetivo, pasan cosas extraordinarias, entonces es lo que estamos buscando, una participación social verdadera, real, justa, ¿verdad? Y la parte que le toque aquí a la administración, pues hacerlo también lo conducente. Eso es lo que te puedo decir y yo te agradezco muchísimo, Luis Alberto, tu entrevista, ¿verdad? Y estamos a tus órdenes aquí en Guatabán, ojalá nos visitas para que conozcas realmente... Sí, fíjate, no conozco. Sí, yo sé que tenemos un tesoro por allá, yo sé, no conozco, la verdad, sí, ese ya es parte de mí, pero no conozco a Guatabán, pues me han dicho que sí te vamos a tomar la palabra para conocer, nomás, uno no sale acá de las mismas playas, que son hermosas, que todos sonores hermosos, en fin, pero aclaro que sí, alcalde, y te agradezco el tiempo y vamos a estar en contacto. Te mando un abrazo a usted, tu equipo, muchas gracias. Igualmente, y ya nos vamos, yo no dejo esa reflexión, reitero, digo, más allá de eso, digo, ese es el problema que pasa en el país, y que bueno, yo creo que a partir de esto ojalá el mismo alcalde y los demás alcaldes, porque yo sé que si va, esa es parte del problema, las direcciones municipales, cosas del medio ambiente, se pagan compromisos y así llegan, y así están los demás municipios, para no estar haciendo leña del árbol caído.